¿Qué es el multiverso de Spider-Man? Para explicar esto primero tenemos que entender qué es el multiverso. El multiverso es el término colectivo que se utiliza para referirse a todas las dimensiones y realidades paralelas existentes. Básicamente quiere decir que si tú por ejemplo hoy se te hizo tarde para ir a tu trabajo, y en el camino encuentras el amor de tu vida, te casas y tienes hijos, hay una realidad donde ese día te levantaste temprano y nunca conociste el amor. De igual manera cada decisión que tomes en tu matrimonio, en otra realidad tomaste una decisión contraria o diferente, haciendo que existan infinidad de universos paralelos, algunas con diferencias muy grandes, otras con mínimos detalles. Esto quiere decir que hay un universo donde Spider-Man no es Spider-Man, uno donde se casa con Mary Jane, otro donde ni siquiera la conoce. Técnicamente infinitas posibilidades, y es ahí que el multiverso de Spider-Man, también conocido como Spider-Verse, entra. Ya que es un cómic donde los Spider-Man por una razón u otra entran a la misma realidad, o en algunos casos son llamados por otros Spider-Man. Claro, es imposible que aparezcan todos porque son infinitos. Entonces, como son infinitas posibilidades, existen muchos tipos de Spider-Man. Aquí te presento algunos. El Spider-Man más débil. Claro, Marvel jamás ha dicho que ese es el Spider-Man más débil y jamás lo dirá. A mi parecer, el Spider-Man más débil sería Penélope, ya que es una niña de preescolar, sus habilidades son muy limitadas. Podríamos destacar que su telaraña es orgánica, pero también el hecho de que sus aventuras son en el mismo preescolar y sus villanos son sus propios maestros. Y pues realmente no hay mucho que explicar, así que yo consideraría que ella es la más débil. Pero si tú conoces a algún otro, déjalo en los comentarios. ¿Existe algún Spider-Man ratón? Pues bueno, aunque no lo creas, sí existe. Sale en el cómic Ultimate Civil War Spider-Han. En este cómic, Spider-Han tiene un objetivo, tomar las ideas y empezar a recolectarlas. Pero al encontrarse con Doctor Strange, empieza a pasar por situaciones muy random. Para finalmente regresar al inicio, y Han, con su objetivo claro, se retira del lugar. Y es ahí cuando aparece un ratón con el traje de Spider-Man. Si bien no hay una situación detrás de este Spider-Man todavía, sí que existe y ahí está. ¿Existe un Spider-Man Capitán América? Pues sí lo hay. Pero como en el caso de Spider-Man ratón, solo tiene una breve aparición. Sale en el cómic Wet Warriors número 5, donde los Spider-Man pelean contra Electroverse. Obviamente ganan los Spider-Man. Pero al final aparece esto, un Spider-Man Capitán América. Y un Spider-Man pirata. ¿Existe un Spider-Man Samurai? Pues sí. Pero de nuevo solo lo hemos podido ver en un solo cuadro. En el cómic Spider-Verse volumen 3. Simplemente no sabemos qué onda con él. Pero estamos seguros de que sí existe. De hecho, yo creo profundamente que si te imaginas un Spider-Man, por muy loco que te parezca este, existe. Y esa es la magia de que hay universos infinitos. Solo que no habrá aparecido oficialmente, pero puede que algún día Marvel lo decida sacar a la luz. ¿A qué universo pertenecen los Spider-Man que han salido en el cine? El Spider-Man de Tobey Maguire pertenece al universo 96-283. El de Andrew pertenece al universo 120-703. Y el de Tom Holland es el universo 199-1999. O también conocido como el universo cinematográfico de Marvel. Y el 616 es el universo principal y es el universo de los cómics. ¿En qué universo vivimos nosotros? O sea, tú, el que está viendo este video, es en el universo 1218. Este universo es el de nuestra realidad. Donde no existe, por lo menos hasta el día de hoy, ni los superhéroes y ningún ser con habilidades especiales. Los héroes y villanos son, por tanto, personajes de ciencia ficción propiedad de la editorial Marvel Comics. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y lo estaremos resolviendo en un siguiente video.